Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Cuando no estoy en... Se me olvidó quitarlo, voy a quitarlo ya. Ya me han inflado mucho las pelotas. Sí, voy a poner los de las bandas. Me hace más gracia. Estás en directo. Lo dejé ahí porque cuando me quedé sin campañas, no voy a... A poner eso, pero a tomar por culo, tío. Termino por lo sano y... Termino antes, ¿sabes? Tienes hier. Gracias. 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 Ahora sí, la cosa es que eso lo puse en su día porque me hacía gracia y no hacía campañas, pero, tío, que tengo que decir todos los días, lo mismo me cansa. Ya los he quitado todos. ¿Qué problema tienes? Queremos dar por saco a la iglesia ¿Queremos? Dedsec Lo sabía Tengo amigos que están deseando meter a Dedsec entre rejas Me gusta pelear ¿A ti te gustaba? ¿Perdona? Vi cómo le metiste mano a New Dawn hace tiempo Pero oye, lo entiendo Ahora eres concejala No, 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 no A mí no me vengas con ese rollo de te has vendido Esos capullos destrozan vidas cada semana Hicieron públicos vídeos de mis operaciones Verás qué pasa Me da igual No tengo nada que esconder Es cierto Ahora soy concejala Tengo las manos atadas Por eso nos vemos aquí Necesitas mi ayuda Y tú la mía Además Acabo lo que empiezo Ante todo No confundas a New Dawn con una iglesia Son una organización criminal He reunido documentación sobre las propiedades que tienen en la bahía Y hay una que no me cuadra Ahí Está marcada como centro educativo Puertas cerradas Nadie contesta Guarda central y saliendo ¿A ti te suena eso a centro educativo? No Suena a centro de reeducación Yo me quedo por aquí Tú a ver qué encuentras A ver qué encuentro Chao Concejala Gracias Miranda Vamos a ver Marcus ¿Has quedado con Miranda? Sí Creemos que este es el lugar Pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata Aunque es obvio que ocultan algo Así que voy a ver si encuentro un ordenador Y cotilleo un poco A ver Dos Aquí una puerta Si mando aquí a la banda ¿Qué pasa? La verdad Ha sido evidente desde el origen de lo que se ve Lo que se vea Evita No lo hará más Del fe Que podemos prepararte Para recibirla Y la claridad Que se te acompañe Pues No se ve ¿Puede? 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 ¡Cuidio! Sargento hemos cerrado la zona Pero el sospechoso nos evita ¿Puede? ¿Le p interests? Tengo que salir de aquí ¡Tengo que salir de aquí! ¿Vosotros somos una이에 , ¿Dale? ¿Cuidio? Confía en nuestra enseñanza Y les transmitirás el mensaje Estas aquí por decisión propia Cuando elegiste caminar por Newtown Pusiste tu salud espiritual en nuestras manos Tu mente no ve con claridad Déjenos guiarme al camino de vuelta No, se lo han cargado, se lo han cargado Lo que quería hacer es esto ¿Tú para dónde vas? ¿Estás aquí para sanarte? Te has salido del camino, pero podemos ir a volver a él Escucha la verdad Atenta que podemos concierte a la claridad espiritual Será un poco amanecer para ti Vale ¿Quién va a estar? Quédate justo donde estás Atención, tenemos informes de un objetivo ya identificado cerca de nuestra posición No, no ¡Ojo de mi vida! ¡Ojo de mi vida! Vale Vale Mientras tanto Voy a aprovechar Tenemos a un techsec Solicito refuerzo Jimmy Siska Parece que tenías razón Hola Marcus Es aquí Y trajeron a Jimmy Siska Si consigo sacarle ¿Podrías llevarlo a algún lugar seguro? Claro Estaré preparada ¿Había un botón para cubrirse, tío, o algo? Ataba por culo Me vale ¿Cómo? No, tío Alguien me puede explicar por qué mierda hay minas ¿Por qué mierda hay minas, tío? Claro Yo con eso no contaba ¿Esto qué es? Corre 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 Una polla. Ay, mira, porque son religiosos. Me gusta esa lógica. Hola. Jeje, poe. Vale. Vale. Ahora... ¿Cómo mierda entro? A ver... Ah, coño. La voy a entender. Lo merece que... Ah, coño, hola. No pasa nada si yo te saco. Mira, anda. Jimmy Sisca va hacia allí. ¿Y qué harás tú? Salir por mi cuenta. Tú ponlo a salvo. Bien. Claro, si esto ya está vacío. ¡Ah! Vale. Marcus, tengo a Jimmy a salvo. Gracias, Miranda. El mérito es todo tuyo. Escucha, quiere hablar contigo. Marcus, si es que te llamas así. Quiero joder a esos hijos de perra y sé por dónde empezar. Nos vemos junto al templo de New Dawn. Tío, presenta una denuncia. Acabamos de demostrar que la iglesia tiene prisioneros. Hay imágenes. Publicaremos un vídeo para que todos lo sepan. ¿Qué más queremos? Puedo llevarte al corazón de la religión. Las reliquias sagradas. La fuente original. ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Nos vemos allí. Sí. Sí. Es un guipilo. Te envío un punto de encuentro. Te veré allí si crees que puedes desencriptarlo. ¡Chon, chon, chon! Después de esta operación tiro para allá. Lo bueno de ir a todos los sitios, zapatita. Vale No, no, no No, no, no Bueno, vale, ok ¡Vamos! Me pasa que no ¡Suscríbete! Voy disfrazado Sí, ya lo veo Bonito, ¿verdad? Esa casa se construyó con mentiras Y es hora de confesar Tío, Heridas Abiertas 3 Un clásico moderno Un clásico Discúlpame, no sabía que fueras tan fan Pues sí Sí, lo era Ya Supongo que la cagué, ¿verdad? Parece la misma cantinela de siempre Pero hay tiempo para empezar desde cero, como ahora Ahora mismo y aquí mismo Aunque bueno, a lo mejor no es aquí y ahora Porque no sé si puedo volver a entrar ahí No pasa nada Dime qué buscar, te entiendo Bien Vale, bien, pues Hay un ascensor que va al sótano En el sótano hay una sala Y dentro de la sala Hay unas tablillas sumerias antiguas Que dicen que fueron escritas por el mismísimo visitante No tío, no es broma Y ellos Se lo toman muy en serio Ok Vale, tío No, te creo, es perfecto Vale Mira, si necesitas algo más Tú dímelo Pandilla, voy a colarme en el templo de Newdown Y Jimmy ha accedido a grabar un mensaje especial para nuestro vídeo Cuando consigáis el tesoro Nos ponemos Cuidado con las serpientes Siempre las hay No es ese tipo de templo, Grunge Pero puede haber serpientes Tendré cuidado Pille la referencia Y es verdad Siempre que hay un templo hay serpientes Bueno Ha funcionado técnicamente No Vale Ahí hay pasta Cámaras Hacking Verde Bueno ¿Qué pasa? Con esta cámara de aquí arriba Llevo algo Ya, ya Bueno Para eso Que alguien lo pare Bueno Sí, vale 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 No, no quería hacer esto No No Informamos de un posible objetivo Y objetivos cerca de vuestra posición Aquí Aquí Hola Chucha, no pueden entrar Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Es uno de esos hackers Enviado Han podido abrir O sea Si yo la pago Pueden abrirlo De todos modos Pueden abrirlo O sea O sea Se supone que si Si yo la pago Ah Ah Lo apago por tiempo El limitado Vale Totalmente Vale Supongo que tendré que encender Todo esto No Bueno No 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 Vale Vale Creo que va a tener que hacer primero el de arriba ¿Has visto lo que la pasa en las piernas? No me puedo creer que hayas dicho eso ¿Qué? ¿Es verdad? Le doy la bienvenida al quinto nivel de Newton Y la enhorabuena por su ascenso espiritual Gracias, me he esforzado mucho No, tío, bueno, da igual Estamos viendo las más preciadas posesiones de Newton Los cimientos de toda su religión Filas de tablillas sumerias antiguas Aquí hay montones de basura Pero esto no, esto Esto es especial Dignas de un museo A ver, ¿qué le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto? Vémoslo Uy, dicen no tocar, pero... Lo estoy deseando Solo un poco, venga Cuánta historia, joder Estoy encantado de formar parte de todo esto No, 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 no Son falsas Qué puta basura La gente se entrega a Newdome Pagan millones para poder ver esto y... Son falsas Tan falsas como todo lo que prometen Sí Ya me siento mejor Vamos a casa En la tercera tablilla se nos habla de un aparato resonador que habría... Vale, no Este es el primero, ¿no? Sí Tenemos una traducción aproximada de la primera tablilla Dice así La gran tierra se glorificó Su cuerpo resplandeció de vida La extensa tierra se engolló con verano de plata y la pesla Se adornó con diolita, calcedonia, cornadina y diamantes El visitante cubrió los pastos con una atalación sexual inexistible Se presentó en toda su majestad El vasto visitante acumuló con la extensa tierra y sembró la vida en su vida La tierra se entregó por el feliz nacimiento de las plantas de la vida en las raíces de la tierra La segunda tablilla define el magnetismo mucho antes de que William Gilbert observara el fenómeno con un falso método científico Se les dijo a los sumerios que las ondas magnéticas irradiaban desde el hogar del visitante en el espacio e iban reflejando de planeta en planeta hasta unirse en sistemas circulantes Aquí en la tierra vemos su ciencia demostrada con claridad Los sumerios hacían controlar y alterar esas ondas para mejorar su onda ¿Por qué se perdió el conocimiento? ¿Cómo lo recuperamos? En la tercera tablilla se nos habla de un aparato resonador que abría a los sumerios una ventana a dimensiones alternativas Aunque suena a metáfora, los principios científicos que tras la máquina han sido confirmados por los expertos de Newton Podríamos reconstruir ese aparato, pero nos faltan componentes básicos de energía que al parecer solo se encuentran en el espacio La cuarta tablilla explica nuestro nuevo amanecer Somos los vestigios del visitante, únicos en forma, pero colectivos en propósito Somos las semillas del visitante Terminamos y volvemos a sembrar Avanzamos hacia los cielos por una senda física y espiritual Hasta alcanzar otro mundo Para seguir propagándonos en otras galaxias Hay otra historia escondida dentro del texto de las cuatro tablillas Juntas, hablan de un momento final Dentro de miles de millones de años En el que todos nos reuniremos en la forma original del visitante Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cadambio y corto ¡Chao, chao!